Los neoyorquinos se reunieron en Manhattan para crear conciencia sobre la conservación del agua. Voluntarios dijeron que mientras millones de personas en todo el planeta toman por sentado el tener agua potable, la historia es muy distinta en otras partes del mundo. Dirty water, agua no potable. ¿Alguien tiene sed? Los neoyorquinos en el desarrollo de los neoyorquinos tienen una falta de agua limpia, y 4200 niños mueren cada día de esta falta de agua limpia. Es realmente cool. Let's try it out. La semana mundial del agua comenzó ayer en Union Square en un acto de miembros del proyecto Grifo de UNICEF. La UNICEF dice que por cada dólar recaudado un niño tendrá agua limpia para beber durante 40 días. Gracias por ver el video.